Hoy hablaremos sobre los basiliscos, que tienen la increíble capacidad de caminar sobre el agua. También veremos cómo es que lo logran. Su nombre científico es basiliscos, derivado del griego que significa pequeño rey. Tal vez le pusieron así porque su cresta podría ser una corona, o... Dime por qué crees tú que le pusieron así. También es conocida como la lagartija Jesucristo porque puede caminar sobre el agua. Y así es como lo hace. Hay cuatro tipos de basiliscos. El basiliscos, basiliscos, que original. El basiliscos galeritos, basiliscos plumifrons y basiliscos vitatus. El basiliscos basiliscos es el basilisco común y vive desde el sur de México hasta Venezuela. Se encuentra en las ervas tropicales en toda América Central y en el noroeste de América del Sur. El basilisco galiretus es el basilisco concaso, que habita en las selvas desde el oeste de Colombia y el Ecuador. El basiliscos plumifron es el basilisco verde o basilisco de doble cresta, que habita desde México hasta el Ecuador. Al basiliscos vitatus se le conoce de muchas maneras, como basilisco rayado o basilisco marrón. Esta especie vive en México, en América Central y en el noroeste de Colombia. Haciendo una media de lo que miden todas estas especies de basiliscos, miden en promedio de 70 a 75 centímetros, incluyendo su cola. Su alimentación es muy variada. Ellos son depredadores, pero ellos también tienen sus depredadores. Por ejemplo, esta serpiente. La serpiente ha dejado acorralado al basilisco. Pero es en este momento cuando el basilisco saca su carta secreta. Cuando el basilisco ve que no tiene acción, empieza a correr sobre el agua. Pero, ¿cómo hace esto? Esa fue una pregunta que los científicos hicieron durante muchos años sin encontrar respuesta. Pero ahora, después de observarlos por mucho tiempo, se dieron cuenta de la razón. Y ahora te lo explico. Resulta que así es como se ve el agua cuando el basilisco va corriendo sobre ella. Va dejando esas bolsitas de aire. Antes había gente que pensaba que el basilisco tenía poderes sobrenaturales, pero ya vimos que no es así. La increíble capacidad del basilisco solo dura al menos dos minutos, ya que su velocidad va reduciendo mientras camina sobre el agua. Después de eso se hunde, pero no es problema para él. Como cualquier otro lagarto puede empezar a nadar en el agua. Y así, llegar a tierra. Una vez llegando a tierra, el basilisco cierra sus lóbulos dérmicos. A este basilisco le gusta esta canción. Pero esta no es la única forma de la que el basilisco tiene para salvar su vida. También puede excavar rápidamente en la arena para esconderse de sus depredadores. O también lo puede hacer en las hojas. Y ahí se queda inmóvil para que nadie se dé cuenta de que está ahí. Algo que me sorprendió de los basiliscos es que pueden empezar a correr sobre el agua en cuanto salen del cascarón. Solo imagínate, los humanos en promedio tardan de 12 a 15 meses en aprender a caminar bien. Y el basilisco, en cuanto nace, ya sabe correr sobre el agua. Otro dato que me sorprendió es que el basilisco es Plumifrond. Puede estar sumergido tiempos superiores a los 30 minutos bajo el agua. Vaya. Estos mismos basiliscos en su edad adulta desarrollan unas vistosas crestas a lo largo de su cabeza y de su lomo. Puede pasarle a las hembras aunque casi ni se les ve. El basilisco es Vitatus tiene una cresta de tres partes. En la cabeza, a lo largo de la espalda y a lo largo de la cola. Y las hembras tienen una cresta, pero un poco más pequeña que la de los machos. Los basiliscos galeritos tienen una pequeña cresta similar a los de los basiliscos comunes. Este no tiene aleta trasera. Y como aquí pueden ver, tiene una aleta redonda en la cabeza. El apareamiento para el basilisco común puede empezar cuando tiene cerca de un año de edad. El macho y la hembra tienen en sus colas unas glándulas que imitan olores para atraerse el uno al otro. El problema es que a veces hay más de un macho y tienen que pelear entre sí para ver quién gana la hembra. Esto puede ocurrir en cualquier época del año. Cada hembra de basiliscos común puede poner de tres a cuatro unidades cada año. En ellas puede tener de diez a veinte huevos. Los pone en un nido caliente lo más lejos de los depredadores que puede. La hembra del basilisco plumifón puede poner entre cinco a quince huevos a la vez. Y tardan de ocho a diez semanas en incubarlos hasta que salen como lagartitos. Y los basiliscos vitatus pueden poner de dos a dieciocho huevos de cinco a ocho veces al año. Estos huevos se eclosionan después de unos tres meses. Lo mismo pasa con el basiliscos basiliscos o basilisco común. Los basiliscos plumifón son omnívoros. Se alimentan de insectos, pequeños magníferos como roedores e incluso algunas pequeñas especies de lagartos. También comen frutos y flores. El basiliscos vitatus vive de siete a ocho años, aunque en la naturaleza casi siempre mueren antes. Estate atento porque el siguiente video va a ser muy diferente a lo que he hecho hasta ahora. Ve y dale like a este video y si quieres seguir aprendiendo de la naturaleza, suscríbete a este canal. Esto es Descubriendo con Panda. Ahora ve a ver uno de estos videos. Descubriendo con Panda.